Chiapata de verduras Para preparar la chiapata vamos a necesitar verduras previamente asadas, trozos de queso brin Cortamos la chiapata a la mitad y vamos a untarle salsa de chamel Agregamos las verduras y el queso y buen provecho Agregamos las verduras y el queso y el queso y el queso Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo infoestilócata arroba gmail punto com Tomen nota